Instalación hidráulica para baño con tubería de CPBC para agua fría y agua caliente también. Como puedes ver aquí tenemos de izquierda a derecha estas salidas ya hidráulicas y sanitarias para un lavabo, un sanitario aquí abajo y también para la regadera hasta el fondo. Ahí está la regadera como puedes ver con sus llaves de empotrar para los manerales y arriba su salida para el brazo de precisamente la regadera. Tenemos iluminado y ventilado con esta ventana para este baño. Aquí como puedes ver está la tubería ya de alimentación al final con tubería de media. Es tubería de media la que tiene las salidas pero llegamos inicialmente con tubería de 1 a 1 cuarto y luego seguimos aquí con tubería de 19 milímetros para llegar al final con tubería de media hacia esta regadera. Todo esto es tubería de media aquí como puedes ver las llaves de empotrar urrea de bronce para los manerales de la regadera. Estas están a una altura de arriba del piso terminado tiene 1.10 para los manerales. Están al centro y aquí 2 metros con 10 centímetros. La salida para el brazo de la regadera. Este es un codo con oreja así se le llama comúnmente así lo pides en la ferretería. Todo esto es tubería de CPBC que te soporta agua caliente y agua fría. Aquí están para los manerales, para el agua fría y agua caliente. Tubería de CPBC sin ningún problema te soporta el agua caliente del boiler. Aquí están las dos salidas con las válvulas de empotrar, las llaves empotradas. Aquí están, este es el armazón para la regadera. Como puedes ver aquí hay una referencia para dejar ya nada más un centímetro y medio para el azulejo. Por eso se le echó una parte de aplanado para ver también el espesor que se iba a dejar. Aquí como puedes ver mira la llegada de la tubería es de al principio de una en cuarto y se reduce a media pulgada. La altura de este sanitario, la salida de este sanitario es de 20 centímetros a partir del nivel de piso terminado. Y la altura para los lavabos es de 55 centímetros. Nada más que aquí como puedes ver tenemos el piso de tierra todavía. Todavía se le va a echar 10 centímetros de relleno. De relleno una cama de arena y luego su firme de concreto. Aquí está la referencia, mira este es un metro y subimos 10 centímetros arriba del metro. Ya el piso terminado pues nos hace falta 20 centímetros aquí subir. Aquí se ve la coladera, el tubo de la coladera. Entonces este es el baño, uno de los baños de una recámara. Si tiene 1.40 de ancho por 2.70 de largo. 1.40 por 2.70 aquí alcanzas a ver las tuberías, ves hasta los codos. Bien, las T's y la salida a 20 centímetros a partir del nivel de piso terminado. Insisto, aquí se ve más alto porque nos hace falta 20 centímetros que son 10 centímetros de relleno, una cama de arena y 10 centímetros de el firme de concreto. Entonces aquí como puedes ver estas son las salidas para el lavabo 55 centímetros arriba. Y la salida, bueno el drenaje está a 50 centímetros como puedes ver. Pero las salidas hidráulicas a 55 centímetros a partir de este piso terminado que tengamos aquí. Y aquí está la tubería de alimentación general, mira es de una pulgada a un cuarto y luego se reduce a media. Entonces aquí también tenemos ya las salidas para un arbotante. Aquí va el lavabo, es un apagador y un contacto. Y aquí arriba el arbotante que va ligado también con un centro de iluminación que va arriba en el plafón. Este arbotante es una lámpara en el muro, esto es un arbotante. Y hacia arriba, bueno está una salida para lámpara en el plafón. Entonces ya está nuestro electricista también trabajando aquí. Y aquí va, como puedes ver aquí, fíjate esto es un apagador que va a una altura de un metro. A un metro al centro va un apagador para aquí entrando en la puerta del baño. Abrimos y prendemos la luz. Instalación hidráulica con tubería de CPVC en el área de lavandería. Como puedes ver aquí está la instalación con la tubería de CPVC. Aquí vamos a poner, en el área de lavandería vamos a poner un calentador. Aquí en esta parte, como puedes ver hay una bajada de agua fría y una de agua caliente. Porque por aquí va a ir el calentador. Este es un área de lavandería y patio de servicio. Aquí van bajando las dos tuberías de agua, una de agua caliente y una de agua fría. Son de una pulgada. Esta tubería es de una pulgada. Y vas a ver ahorita como se va a reducir a media pulgada. Para suministrar los muebles, tanto de lavadero. Primero que nada de derecha a izquierda, lavadero. Luego son dos salidas hacia la cocina, que son agua fría y agua caliente. Esas son las que están en la parte de abajo. Son para la cocina que está adentro, atrás de este muro. Y aquí va una lavadora. Agua fría y agua caliente para una lavadora. Es tubería de media pulgada. Ya tiene sus tapones ahí. Ya después se le va a poner su coflex y su manguera para la lavadora. Aquí también como puedes ver es el desagüe de la lavadora. Aquí abajo está de 50 milímetros. Tubería sanitaria. Pero estamos viendo el área hidráulica. ¿Estás de acuerdo? La instalación hidráulica. Y como puedes ver ahí ya el maestro está colocando. Está haciendo sus trazos para colocar tanto la tubería sanitaria como la tubería hidráulica. Ya está allá está también la coladera del lavadero y su tubería para su llave de nariz. La altura de la llave de nariz para el lavadero tiene 1 metro con 10. Y también las llaves de la lavadora también llevan 1.10 metros a partir del nivel de piso terminado de este piso de la lavandería. Aquí le colocan unos taponcitos porque se les va a meter agua a presión para probar toda la tubería antes de colar los firmes. Ya deben de estar probadas estas tuberías. Se van probando. Aquí está. Mira como puedes ver esta es la coladera que va a ir para el lavadero. Si donde va a desaguar y esta tubería de CPBC mira ahí se ve la reducción la T con la reducción a media para suministrar esta agua fría. Son dos líneas de agua fría una de agua fría y una de agua caliente perdón son de una pulgada de diámetro y reducen ya en la entrada a media. Aquí puedes ver la T mira como va en tiene dos reducciones de media una hacia el área de adentro. Que está donde está la cocina agua fría y agua caliente ahí está la reducción la T reducción mira tiene dos reducciones esa T y al final también para la lavadora están las reducciones a media pulgada. Es decir las columnas están las columnas de agua son de una pulgada y aquí ya llegan de media media pulgada para suministrar aquí la lavadora. Estos son los tapones que te decía son tapones provisionales para que se pruebe la tubería a presión con agua. Este es el desagüe como puedes ver 50 milímetros y es un desagüe el desagüe aquí para la lavadora precisamente y aquí está realizando estos trabajos. Aquí el plomero ya está colocando la tubería para después echarle una cama de arena aquí faltan aproximadamente 20 centímetros para que lleguemos al nivel de piso terminado. Se le echa un firme y ya después se le pone se le echa un digamos una cama de arena y luego el firme de 10 centímetros. La cama de arena también va a ir aproximadamente de 10 centímetros para que tape esta tubería como puedes ver esta es la tubería de desagüe ya que va hacia un registro. Bien así es como estamos aquí como están haciendo la instalación hidráulica es un gusto poderte presentar estos trabajos que están realizando para que bueno veas lo que se trata sobre el trabajo de la instalación hidráulica sanitaria y algunos detalles bueno de electricidad. Aquí puedes ver como también ya el tablero de electricidad va a ir colocado aquí ya lo empotraron de una vez en este en este caso bueno el el oficial plomero el mismo va a ser la instalación eléctrica porque bueno pues domina también ese ese trabajo. Obviamente te tienen que garantizar cada trabajador que te haga estos esta instalación te tiene que garantizar que va a funcionar y tiene que probar la tubería antes de que se le cuele el firme de concreto último. Como puedes ver pues así está ya la instalación la instalación para nuestra para nuestro calentador para un lavadero y para la lavadora agua fría y agua caliente en la lavadora y también aquí su desagüe. Hasta abajo puedes ver unos tubos que entran hacia otro hacia la cocina que está del otro lado de este muro y es agua fría y agua caliente también se aprovechó para meter esas líneas. Y bueno pues así vamos vamos con estos trabajos poco a poco van avanzando aquí los maestros maestros plomeros. Ahorita tenemos trabajando al maestro albañil maestro plomero ya el herrero también está haciendo algunos trabajos el carpintero también está ya haciendo algunos trabajos para ir avanzando en este en esta construcción de casa habitación. En dos niveles es una casa habitación que contiene aquí su lavandería contiene su cocina su sala comedor un medio baño también que te voy a mostrar luego cómo lo van a van a hacer la instalación paso a paso y también contiene una recámara en planta baja con su baño completo y arriba tres recámaras con sus baños completos también. Mira también la instalación eléctrica ya la están realizando ese es el tablero de 20 pastillas o de 20 interruptores termomagnéticos ya vienen ahí las mangueras de cada uno de los circuitos a este tablero eléctrico. Pero principalmente bueno también estamos colocando aquí ya todas las salidas necesarias para poder aplanar y echar también el firme de concreto terminado. Como puedes ver hasta el fondo ya están echando los firmes donde ya se va terminando las instalaciones van colocando los firmes de concreto para que vayamos cerrando con esta obra de casa habitación. Con esta es bueno pues aquí va a ir una puerta para la salida hacia acá hacia el patio de servicio y cuarto de lavado si va a estar a cubierto arriba de esto va un baño mira esto de aquí arriba es un baño arriba está su ventana como puedes ver para ventilar e iluminar y hasta arriba van los tinacos. Por eso tenemos aquí dos bajadas de agua acá las vamos a dejar mira al fondo ahí donde están maestro ahí están dos bajadas hidráulicas columnas de agua fría donde va también a surtir el calentador y del calentador va a bajar también hacia los hacia la rega hacia la lavadora y hacia el lavadero hacia el lavadero pura agua fría. Como siempre pues es un gusto poderte presentar estos trabajos que se están realizando porque bueno pues tal vez puedes tomar algunas ideas y llevarlas a tu propio diseño y construcción de casa igualmente puedes irlas mejorando todos estos trabajos son son están expuestos a que sean mucho muy mejorados sin embargo bueno pues hacemos hacemos cada quien lo que nos toca realizar en nuestro trabajo. Y obviamente se trata de que todo se vaya mejorando cada vez más. Instalaciones hidráulicas con tubería y conexiones de cpvc para agua fría y agua caliente en baño. Es una aquí aquí tenemos una charola de baño tenemos un nivel abajo del nivel de piso terminado de recámara este es el baño de la recámara número 3 y tenemos ahí tenemos la regadera al fondo aquí la está trabajando ya el maestro plomero. Como puedes ver está poniendo el armazón para la regadera y está colocando aquí también el armazón de las llaves de empotrar para los manerales como puedes ver. Esta es pura tubería de cpvc para agua fría y agua caliente te resiste perfectamente está diseñada precisamente para resistir el agua caliente del calentador y agua fría como puedes ver. Tenemos tubería de media pero reducimos precisamente venimos con tres cuartos y luego reducimos a media aquí como puedes ver mira aquí va de media es de media para la regadera. Y bueno también aquí podemos alcanzamos a ver toda la instalación sanitaria llevamos dos líneas una instalación de aguas grises y otra de aguas negras como es para este sanitario que vemos aquí y este otro las aguas grises bueno pues son de el lavado. Pero fíjate lo que estamos viendo aquí es la instalación hidráulica aquí viene la tubería de media y como puedes ver los ramales principales uno de los ramales principales viene de tres cuartos que viene de otro ramal de otra alimentación y baja al fondo hacia el calentador. Aquí bueno es como venimos venimos llegando con el agua fría y venimos surtiendo hacia los muebles de baño y seguimos hacia abajo para el calentador hacia el fondo al calentador y hay un regreso del calentador ya hacia nuestros muebles de baño también y aquí se unen las dos salidas por eso están aquí las reducciones mira esas son las T de reducción. Aquí venimos con 19 milímetros y bajamos a media y aquí bueno ya se redujo aquí el agua el agua caliente a pura media y aquí se une ya para el lavabo dos tubos de media uno de agua fría a la derecha y uno de agua caliente a la izquierda. Las alturas en total son de 55 centímetros para los lavabos 20 centímetros para los sanitarios y la salida donde está el brazo para la regadera tenemos 2.10 metros y así es como está trabajando ahorita el maestro plomero. También te quiero mostrar aquí salen las tuberías sanitarias pero pues en este caso te estoy mostrando porque ya prácticamente está terminando con la tubería hidráulica. Este es el área de regadera como te decía este es el área del baño sanitario y aquí el lavabo a 55 centímetros la salida llevan tapones porque le vamos a meter presión una vez que quede esto. Antes de colar el firme de concreto le vamos a meter presión para ver si no hay ninguna fuga y ningún problema y si no pues se repara inmediatamente. Instalación hidráulica con tubería y conexiones de CPVC para baño. Aquí como puedes ver ya el plomero está instalando la tubería en este baño esta es una regadera como puedes ver aquí están los manerales estas son unas llaves de empotrar urrea y esta es tubería de CPVC agua fría y agua caliente. Esta tubería está diseñada para soportar altas temperaturas del agua del calentador entonces puedes utilizarlo para agua fría y agua caliente aquí es pura línea de media pulgada si tubería de media pulgada que la llevamos hacia un ramal principal. Aquí también puedes ver la rejilla o coladera de esta misma regadera y aquí puedes ver uno de los lavabos esta es la instalación para uno de los lavabos altura de piso terminado 55 centímetros lo que pasa es que aquí le hace falta el firme. Obviamente vamos a rellenar con una cama de arena para proteger la tubería tanto hidráulica como sanitaria y luego le echamos su firme de concreto para recibir la loseta. Estamos utilizando un sistema de ramales y de instalación hidráulica y sanitaria por piso si es uno de los métodos que puedes utilizar y también puedes utilizar el otro método que es por medio de los muros. La tubería puede ir en muros hacer tus ramales por los muros en este caso estamos trabajando aquí con ramales en piso si que es el otro método entonces aquí tenemos tubería de 19 milímetros es decir tres cuartos es la principal la tubería principal y luego reducimos hacia hacia los muebles de baño regaderas y lavabos con media pulgada. De 19 reducimos a media pulgada y aquí también se alcanza a ver esta alimentación esta es una alimentación para el tinaco por aquí vamos a alimentar el tinaco y también va la tubería la manguera que lleva este el cable para el automático. Bien entonces aquí bueno pues esta es la regadera aquí tenemos toda la tubería necesaria que vamos a utilizar tenemos unas bajantes unas bajadas de agua pluvial aquí también este drenaje con tubería de pvc y la tubería hidráulica es de cpvc. Insisto te aguanta agua fría y agua caliente no necesitas colocar otro tipo de tubería a menos que tu sistema lo hagas con tubería de cobre o el otro que puedes utilizar también es el tubo plus. Bien el tubo verde por medio de termofusión pero este es otra de las formas que estamos nosotros trabajando y se garantiza este tipo de trabajo sin ningún problema porque bueno pues el material está ya está avalado está garantizado y nos ha funcionado durante mucho tiempo. Entonces no tenemos problema con eso obviamente hay que tener muchísima supervisión y que nuestro plomero nos garantice también el buen funcionamiento sin duda alguna que vamos a hacer unas pruebas hidrostáticas antes de tapar aquí esta tubería. Vamos a hacer pruebas por eso por eso por eso llevan tapones provisionales en vez de llaves porque se le va a meter presión a la tubería presión con agua y vamos a ir revisando que no haya ninguna fuga de agua antes de echar el colado del piso de concreto. Bien entonces estas pruebas se tienen que hacer si o si porque si no como vas a garantizar necesitamos garantizar que esta tubería funcione perfectamente antes de taparla. Bien y el plomero él tiene que garantizar y hacerse responsable que su tubería esté bien siempre y cuando estemos supervisando no esté supervisando cuando hagan los trabajos los albañiles y así no vas a tener ningún problema no 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 hay ningún problema que metas este tipo de tubería siempre y cuando como te decía esté bien supervisada por tu plomero y por tu equipo de supervisión. Precisamente de obra aquí podemos ver cómo está toda la tubería de desagüe e instalación hidráulica. Instalación hidráulica con tubería de CPBC para estos dos tinacos que van a alimentar los muebles de baño esta es tubería de una pulgada un cuarto como puedes ver esta esta tubería va a alimentar nuestros baños de planta alta y planta baja y aquí el jarro de aire para que precisamente las burbujas de aire que se formen en la tubería salgan por ese tubo. Y bueno tenga la presión adecuada y el caudal adecuado de nuestros tinacos hacia nuestros baños que tenemos en planta alta y en planta baja aquí ya nuestro plomero está haciendo las conexiones necesarias. Aquí la instalación de la tubería para estos tinacos como puedes ver hasta el fondo se ve allá el tubo de la alimentación que viene desde la cisterna ahí le va a colocar su flotador para llenar los estos tinacos y también a su vez estos tinacos mira ahí tienen su válvula de compuerta válvula de salida con sus conexiones necesarias con sus válvulas necesarias. Bien aquí está el otro tinaco aquí de cerca mira esa es la válvula que le coloca nuestro plomero es una válvula de paso o válvula de compuerta válvula de control vamos a decirlo así de cada uno de los tinacos. Puedes cerrar uno y nada más funciona el que tú necesites o pueden funcionar los dos al mismo tiempo por esta misma tubería aquí como puedes ver y ya baja hacia toda la alimentación que nos lleva a los muebles de baño que tenemos aquí abajo. Este es el cubo de tinacos como puedes ver tenemos una base a una altura de un metro y ahí se colocan los tinacos ya para que den el abastecimiento para que cumplamos con lo que necesitamos para que tenga buena presión en las salidas de la tubería en los baños. Aquí tenemos un metro arriba de la azotea mira esta es la base también para que pueda trabajar ahí una coladera y ya la tubería que nos alimenta los muebles de baño que te comento este es el esto es ya como se ve el cubo de tinacos mira. Está cubierto para que no se vean los tinacos desde abajo ahí está la bajada la alimentación de con tubería de una a un cuarto como siempre es un gusto poderte presentar estos trabajos que estamos realizando para que retomes algunas ideas para tu propio diseño y construcción de casa mi nombre es Rigo Salgado y te mando un fuerte abrazo nos vemos en el próximo.